Hola amigos, yo soy Miriam Issa, aquí con tus noticias de Es Música. La noticia de hoy es el tremendo escándalo que envuelve a Pablo Montero y una supuesta sexo servidora llamada Dulce. La tal Dulce vendió fotografías del cantante desnudo que ella supuestamente tomó cuando él dormía en su habitación en un hotel en Puerto Rico y ella dice que tomó y vendió las fotos porque él no le pagó a ella lo debido por sus servicios. Según el diario puertorriqueño La Primera Hora, la mujer aseguró que durante su encuentro con el cantante, Montero mezcló cocaína con marihuana. Pero los representantes de Montero aseguran que todo esto es parte de un complot para extorsionar a Montero de dinero. Por ahora, ellos planean interponer una demanda contra la sexo servidora. Yo soy Miriam y gracias por estar aquí conmigo en Es Música. Es tu música. For more Es Música, text ESMU to 44688 or log on to esmusica.tv. ¡Saberlo! 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 ¡Saberlo!